¡Felicidades! 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 Cienidden! Pelo de Cristo! Encuentences! Pues mostré! un lampi para la pia y un luz para la boca amenda. Láganos reza. Tata de amor, ayuda a cada uno de nosotros, para que nos pueda abrir la palabra y estudiar fuera de allí. Me saco siempre que hay algo para avisarnos. Papi, con nosotros, de nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.